Espíritu Santo Que bien me siento cuando estás conmigo En aquel momento de dolor me has ayudado Espíritu Santo Eres bienvenido a mi vida Que bien me siento cuando estás conmigo En aquel momento de dolor me has ayudado He clamado a ti en el dolor Se me ha trancado la respiración He estado tirado en el suelo y me has levantado Espíritu Santo Eres bienvenido a mi vida Espíritu Santo Yo no te rechazo Espíritu Santo No me dejes por favor Puedes vivir en mi casa para siempre Espíritu Santo Yo no te rechazo Espíritu Santo Espíritu Santo No me dejes por favor Puedes vivir en mi casa para siempre Para siempre Para siempre Para siempre Para siempre He clamado a ti en el dolor Se me ha trancado Se me ha trancado la respiración He estado tirado en el suelo y me has levantado Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Eres bienvenido a mi vida Espíritu Santo Yo no te rechazo Espíritu Santo Espíritu Santo No me dejes por favor Puedes vivir en mi casa para siempre Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo No me dejes por favor, es vivir en mi casa para siempre, Espíritu Santo, yo no te rechazo, Espíritu Santo, no me dejes por favor, es vivir en mi casa para siempre. Para siempre.